¡Porque el dolor de la sangre es la paz y alquina! ¡Los masacrados serán venganos! ¡Decidos de la rio Limo, políticamente vivos! ¡Los muertos, los muertos, los muertos camaradas! ¡Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengana! ¡Y quién ha declarado que fuera venganos! ¡Y cómo lucharon entonces! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero! ¡Campesino y popular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero! ¡Campesino y popular! ¡No se olvidan! ¡No se olvidan! ¡No se olvidan! Gracias.